Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Bueno, venga, os voy contando. A nivel de componentes, eso ya si tienes alguna duda lo decís. Pero sí, la idea es que el juego sea lo más económico posible, ¿vale? Porque hablaba, por ejemplo, de que esto donde encajaran los troqueles y eso lo hace hipercaro. Entonces, eso será cartón, esto sí que tendrá profundidad para que encajen los cacharritos estos. Pero lo demás tiene que ser lo más sencillo posible. Porque hacer contenidos, o sea, componentes personalizados los sube muchísimo de precio. Y el mismo juego con estos que encajaran, pues sería, si esto vale 80, pues valdría más de 100. Entonces no vale la pena, por una tontería. Lo que haremos es, creo que diría, hará un panel porque todos los huecos encajan siempre en el mismo sitio. O sea, es decir, aunque cambie la cantidad, siempre están en el mismo sitio. A lo mejor el nivel de diseño queda un poco raro, pero hace que después, con un panel, te sirva para todas las naves. Lo puedes poner encima. Claro, lo encajas y habrá huecos que estarán vacíos, pero bueno, pero al menos no tendrás que tener un panel por nave, que sería una liada de cojones. Y aquí lo que vamos a probar es que esta pieza de aquí será un troquel que vaya encima. Para que puedas, tenga dos caras, por un lado del 1 al 4 y por otro lado del 5 al 8. Y con dos cajas puedas hacer partidas con 8 naves. Venga, el juego tiene tres fases, ¿vale? Tiene la fase iniciativa que se llama fase estratégica, la fase táctica y la fase de combate. La fase estratégica es cuando se decide la iniciativa de las naves. Ahora mismo lo que estamos haciendo para las demos es simplemente mezclas el mazo y lo sacas y ya está. Y el orden que hay es a correr. Pero el sistema que estamos probando ahora, que seguramente sea el que salga, ¿vale? Como digo, todo es provisional, todo es work in progress, ¿vale? Porque a lo mejor ahora os digo esto y dentro de seis meses resulta que se nos ocurre de una manera mucho más guay y la hemos cambiado. Pero bueno, en principio no. Es que una vez que lo hayas puesto, hay una tirada enfrentada entre los dos bandos, que si es una partida multijugador, la hará uno, la hará que vendrá a ser el jefe de grupo de combate o el almirante. Y podrás intercambiar posiciones. El que gana la tirada, depende la diferencia, depende lo ágiles que son las naves, representadas por la, digamos, agilidad estratégica que tendrán, pues podrás hacer cambios, ¿vale? Pero esto ya de momento es aleatorio. Esto es la fase estratégica. La fase táctica tiene dos pasos. El primer paso es generación de energía. Todas las naves tienes que poner en los cubitos, esto es la tripulación, gana la cantina, tantos como cubitos tengáis, ¿vale? Eso va siempre, desde el principio. Vale, y en esta fase se hace la generación de energía. Estas naves generan una barbaridad, ¿eh? No generan tanto, ya os lo digo ya. Simplemente es para que tengas energía de sobras para poder hacer lo que te la gana. En cada, si os fijáis, en la parte verde, estos son los generadores. En la parte verde, en la parte de la izquierda, hay unos cuadritos que tienen como un reloj, ¿vale? Que tienen como un contador. Pues ahí tenéis, por cada turno, en cada cubito de estos, tenéis que poner un toque. Entonces, en esta fase, pues colocaría los toques. En este caso, pues como ves, esta tiene un cojón de energía, ¿vale? No generan tanto y además, si quieres generar energía esta, tendrás que poner un tío en un sitio y entonces generar más, o sea, una de tripulación y generar más energía. Una vez que habéis hecho esto todos, que estos públicos se tapan, ¿vale? Y se juegan ocultos. Y pondríamos una pantallita que se pondrá aquí y entonces cada uno hace la microgestión sin que el otro sepa lo que has programado. Y aquí lo que haces es programas el turno, ¿vale? Y empiezas a mover. En el orden que te dé la gana, ya tú vas haciendo, porque esto es a la vez todos, pues vas poniendo gente donde te interese. Si, por ejemplo, mandáis un tío al puesto de capitán, o sea, una crew, o sea, una tripulación al puesto de capitán, haréis que la gente funcione mejor y quiera más operatividad táctica. Si lo mandáis al puesto de puntería, quiere decir que hay armas que tienes que tener gente aquí para poderlas utilizar. Si mandáis al puesto de energía de armas, quiere decir que generaréis y podréis pasar más energía a las armas y lo mismo con el de abajo del todo que es la propulsión, ¿vale? Entonces, tú hacéis esta gestión, ponéis los tíos donde vosotros consideréis, la tripulación, donde la preferíais, y después ya vais pasando la energía donde queráis. Si te fijas, hay tres energías. La de arriba es la genérica. Y la genérica es la podéis poner donde usar para lo que queráis. Y es la única que, si no usáis, se acumula para el siguiente turno. Y después, en medio tenéis, o en la que está central, es la energía de la propulsión y de abajo la energía de las armas. Una cosa es lo que generáis, y si te fijas, solo puedes pasar tres aquí, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, aunque tengas cuatro, solo puedes pasar tres. Entonces, si quieres aprovechar toda la energía que generas, tendrías que poner uno de tripulación aquí y entonces sí podías pasar cuatro hacia ahí, ¿vale? Estos son ejemplos para que lo podáis ver. Aquí te dice que puedes pasar tres, pues solo generas dos. Entonces, podías pasar este. O si tuvieras guardado y pusieras un tío aquí, podías llegar a pasar cuatro, ¿vale? Pues, bueno, esto es básicamente, entonces, ahora que os se coge y se hace la microgestión esta. Y vais poniendo, y dices, vale, pues yo voy a poner cuatro energía aquí, voy a pasar dos de aquí, este me lo guardo aquí para después, y todo esto no oculto. Una vez que lo habéis hecho todos, más o menos, hacerlo como de la manera de ser. Repartirlo, lo que ponga de máximo, porque ahora mismo generáis mucha energía y la podéis pasar todas a las armas y a los propulsores. Ahora que habéis hecho esto, por orden, se va revelando y se van ejecutando. Y una vez que te revelas, que es tú, digamos, activas tu nave, tienes que hacer todo lo que puedas. Gastar toda la energía, disparar todas las armas, hasta que acaba. Y una vez que has acabado, ya no haces nada más, ¿ya ves? Entonces, tienes que aprovechar ahora, y ahora el 3, por ejemplo, que es la mora, pues empezarías tú. Quítale este, el rojo. Vale. No miras nada, que es ilegal. Y este aquí, sí, lo podría pasar aquí. Sí. Lo pasáis, no, pero bueno, cuando pasáis aquí, no solo lo ponéis aquí, sino que programáis lo que queréis hacer. Vale. Todo esto antes en oculto. Todo es en oculto. No reveláis lo que habéis hecho hasta que os activáis. Cuando os activáis, ya quitáis la pantalla y vais ejecutando. En el orden que os da la gana. O sea... Vale, esto lo ponlo de igual. Ahora os explico el movimiento y después ya... Sí, eso es lo que voy a decir ahora. Os explico el movimiento. ¿Cómo funciona el movimiento en este juego? Y este juego de movimiento va por vectores. O sea, va por inercia, podemos decir. ¿Vale? Lo que hacéis vosotros es, ahora mismo, donde está aquí en el primer cuadrado, en el primer punto, la nave se movería, siempre se mueven hacia el vector. ¿Vale? Entonces la nave iría en esta dirección recto e iría a esta velocidad, que es el primer nivel. Segundo nivel a medio y tercer nivel a máximo, que están aquí. ¿Vale? Que es low, half y high. Entonces tenéis, por ejemplo, en tu caso, si tú no tocas el vector, te vas a mover toda la partida en esa dirección a el mínimo. Y puedes elegir, antes de moverte, pues elegir si es uno o si es dos. Te dices, vale, voy a moverme uno hacia delante. Y coges esas putas y te moverías. Y harías así. Ponías así. Cero y de cero al uno. ¡Hala! ¿Vale? Y ya está. ¿Pero qué pasa? Tú puedes hacer una programación aquí y vas a poner más energía. ¿Vale? Y vas a poner energía y mover el vector. Tú lo que haces aquí es, tú puedes gastar energía como te dé la gana, pero solo puedes hacer un movimiento. O sea, el movimiento me refiero a desplazar la nave. Solo puedes hacerlo una vez. Pero puedes gastar propulsión tanto antes del movimiento como después de movimiento, como quieras. Entonces, por ejemplo, podrías, esto es girar la nave así. Por cada punto que hagas aquí, mueve un octavo, podemos decir. ¿Vale? Entonces, tú podrías, por ejemplo, ponerte aquí, hacer un disparo, moverte, hacer otro disparo, volverte a mover, hacer otro disparo, después moverte hacia atrás y en el último momento volverte a mover, por ejemplo. Si lo programas, podrías hacer eso. Esas de ahí, de las esquinas que cambian la orientación, no cambian el vector. No, cambias esto, por ejemplo, si ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si ahora pongo esto, pongo esto y pongo esto y ahora veas todas las posibilidades que tiene el juego, dices, vale, pues podría primero moverme, si me muevo, cambio la dirección de aquí y entonces cada vez que todas las propulsiones cambian, dejan de ser ortogonal y los movimientos a un empuje frontal o lateral, por ejemplo, que lo tengo programado aquí, ya sería aquí. Ya se movería hacia adelante porque estos no están hechos los agujeros. ¿Vale? Y si te fijas, está la flecha indicada, te dice, el impulso es hacia aquí y lo que mueves es el vector. ¿Vale? Que es como que estás empujando de este lado, con lo cual la nave se va a mover en esa dirección. Y la navega se movería a mitad hacia aquí. ¿Ves que te dice aquí que están separadas las direcciones? Si estás dentro de esta área, te vas a mover hacia allá. Entonces, si te quisiera mover en diagonal, tendrías que moverte un poco más y ponerte aquí. Pero ahora mismo, como estás inclinado, pues es más complicado. Esto lo tienes que programar tú. Esto lo tienes que ir hacia adelante. ¿Vale? Entonces, si lo dejamos como estaba, pues aquí ya depende de cómo lo gastes, cambia completamente. No es lo mismo. El orden de gastar lo decides tú. Claro, lo decides tú. O sea, primero impulso, luego orientación. Claro, es muy diferente. Primero girar y después hacer el impulso. Acabas aquí. Si lo haces al revés, te pones aquí y te giras. ¿Sabes? Simplemente por cambiar el orden del gasto. Y ya está. Y esto es como funciona el movimiento. Si estáis aquí, movéis lo que he dicho. El primer valor. Si estáis en medio, el segundo valor. Y si estáis inclinados, tened en cuenta que siempre os movéis en ortogonal. Pero si la orientación está inclinada, os vais a mover en diagonal por el panel. Y ya está. Y lo ponéis donde queráis, donde creáis que vais a acabar. Y es que esto lo tenéis que practicar. A ver, representa un movimiento que no sea así como recto. O sea, con una orientación medio cambiada. Yo pongo uno hacia un lado y uno hacia adelante. Correcto. Y me voy gastando los toques. Uno hacia un lado y uno hacia adelante. Para que no se te vaya la olla. Y me muevo. Y ahora podías hacer el movimiento o no. O podías girarte y después hacer el movimiento. Porque te interese. Yo creo que me interesa ahora moverme. Y aquí movería. Pero aquí, fíjate que este panel aún estás en frontal. Aún te mueves hacia adelante. A pesar de que se ha movido ahí la fichita, sigue moviendo hacia adelante. Y para irme al lado, tendría que haber puesto otro más. Otro, dos así, ¿no? Claro. No, uno más. Con uno lateral más, ya te ponías aquí. Y aquí ya podías ir a un lado. Pero me quería orientar. Ah, claro. Pues no te basta. Bueno, pues me muevo así en rato, ¿no? Y te mueves el valor entre 4 y 5, ¿no? Eliges. Pero eliges tú 4 y moverías 4. Y si me sobraran, puedo decidir... Pero ahora le podías utilizarlo. Lo que pasa es que... ¿Puedo decidir no hacerla? Claro, puedo decidir no hacerla. Lo que pasa es que si la usas te queda la mirando hacia abajo. Por eso, por eso. No la quiero usar. Pasan muchas veces que tú lo que haces es que pones una en cada lado. Porque no sabes lo que va a hacer el otro. Y vas tú después y dices, voy a poner una en cada lado. Y según lo que haga, pues me quedo orientado hacia allí. O sea, puedes no gastar una de ahí. Y ahora podría disparar. Sí. Pero las armas llevan... Depende. Todas tienen de... Menos la panoca, todas tienen de proyectil. Es decir, son de las que sale el proyectil y van recorriendo la mesa. Por ejemplo, tirarle un misil ahora, que es igual, solo para el ejemplo. Y necesitas tener un tío... Claro, pero no has movido a tu tripulación. Disparar y así, ¿no? Entonces gastas uno de energía. Creo que es. Sí. Uno de energía y tienes que tener un tío en el sistema de disparo. Y ahora lo que haces es, coges el misil. ¿Qué es este? Sí, ese también. Sí. Por el lado verde. Y lo pones a la distancia que ponga. En el arco que te marque la carta, además. Es que tienes la carta. Para coger todo el guarda y gastarías un misil. ¿Pues la distancia no va bien? Está en el toque. Los que no tienen distancia gastan el toque. Ah, vale. Y ponen movimiento. ¿Seis? Creo que son seis. ¿Se mide así desde aquí? Sí. Y hasta seis. Ahí. A seis al máximo. Y ese se sigue moviendo en los siguientes turnos. Y ese ya se va a quedar así. O sea, se va a ir moviendo en esa dirección. Lo bueno que tienen los misiles y los torpedos es que podéis hacer giros. Uno de estos seis. O sea, ahora cuando en el siguiente turno, al principio del siguiente turno se volverá a mover. Sí, sí. O sea, hay una ronda de mover los proyectiles. Al principio de la fase de combate se hacen todos los proyectiles. Y ahora sí, imagínate que bueno, es lo que era el tres. Ahora que ha acabado él, pues iría el dos. Y es así todo. Y entonces, Valentín. Venga, Valentín lo de plan. Sí, pues yo quiero disparar primero, ¿no? Vale. ¿Qué? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y gasta la energía o está listo ahí. Entonces aquí tengo esto y dos chavales. Vale, no, eso solo tienes que tenerlos allí. Vale. Eso es el condicionar para poder disparar. Vale, cada uno los ponen ahí. ¿Se chocan visiles? No, no, no sé. Y ponen 10. ¿Y estos si no los han usado, se gastan al siguiente o se quedan aquí? Depende. Si te fijas, hay también como una especie de pilas. Con unos cuadraditos que son como pilas. Y ya, aquí lo ponen verde. Sí, en verde. ¿No se chocan entre ellos? No. En el punto espacio. Vale, y ahora vas ejecutando cada token 1.5. Si te giras primero, pues ahí, y lo giras. Así. Y luego, ahí, ahí, ahí. Pues ahora, primero gira la ficha ahí. Y ahora haz el impulso. Como es un impulso trasero, se mueve el toque. Se mueve hacia aquí. Te ha pasado un poco como hardlock, que no te ha bastado para moverte. Pero tenía de fe de sobra. Puedes poner más. Es como el que va a hacer. Me hubiera puesto uno más aquí, para corregir el movimiento que está haciendo así. Porque si no llega a cambiar ese ángulo, en realidad se movería de frente. No, se va a mover de frente. Si se quiere mover el lateral, es que la costumbre que tiene todo el que juega por primera vez, es que no tiene en cuenta que da igual la orientación de la nave. Es decir, tú te puedes ir moviendo de lado. Entonces, hubiese puesto dos impulsos laterales, y ya se hubiera movido así. O sea, es como tú activas los motores, te das la inercia, luego giras la nave, pero te sigues moviéndote así, hasta que actives otro motor, que te mande así. Hay que cambiar el chip de que la nave no navega, por lo que es fácil. Claro, la gente la gira, y después me voy a mover hacia donde mira la nave. No tiene nada que ver. Tú puedes moverte de lado, así. Y la nave seguir mirándose de lado. Entonces, lo mejor, si te querías mover hacia aquí, era hacer dos impulsos laterales, y ya se hubiese empezado a mover hacia aquí la nave. Pero, claro, y es una forma así. ¿Tú puedes moverte de cualquier momento? Sí, el disparo. ¿O sale desde el morro de la nave y se ha aceritado? Sí. Bueno, lo que pasa es que a nivel de movimiento, tú puedes estar de lado. Claro, tú puedes recorrer el campo de batalla así, y ir soltando disparos. Disparos y vas sembrando todo el campo de batalla y disparos. ¿Después de todas las activaciones, ¿hay alguna fase posterior de resolución o de disparos? No, no, todo se va ejecutando por orden. Pa, 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 y ya está. Cuatro y se saca la siguiente ronda de inicio. ¿Se mueven en su turno su arma y en el mío la mía? No, al principio de la fase se mueven los dos. Pinta más. Pinta más, Carlos. Mira, lo suyo es arrastrarlo. Mides, por ejemplo, desde esa esquina, y mueves hasta... ¿Qué mueves? Cinco. Cinco, pues, hasta aquí. ¿Puedes disparar un misil? Exacto. Depende del arma. Hay algunas que sí, otras que no. Bueno, pues en tal caso... Es decir, a los misiles los puedes intentar derribar, que es difícil que lo pongas con las armas, pero tienes que haber dejado una energía para gastarla... Bueno, te vamos a mover, porque si no... Vale, pues entonces ya es... ¿Y puedes hacerlo así? Dos para acá. Si cuando está ahí parado, está la distancia de... Aquí tiene dos de energía. Sí. Si gasta estas dos, se pone en esta posición. Y esta posición sí que le permite moverse... Mueve de lado. O sea, en el lateral. Y si hiciera uno trasero, ya pasaría arriba. O sea, pasaría aquí, y aquí sí que movería en diagonal. Ahí moverías el... En tal caso, me muevo para acá. Sí. Y ahora te mueves el segundo valor. El segundo valor, que son tres. Tres justas. O sea, tú estás muy bien. O sea, tú te empujas un poco para allá. Lo que pasa es que vas a... Vale. Vale. Y ahora te quedaría lo de girar la nave si quisieras. Sí. Te he puesto para allá. Por eso. ¿Hay alguna plantillita que te ayude a hacer ese giro para... Sí, me la ha hecho... Me la ha hecho... La tengo y que además tiene los arcos para poder calcular. Que la naveña fluyera... Esto siempre es disparo directo. Eso es otro chulo. No creo que tenga nada, ¿no? Eso es otro chulo. Esta debe de ser una contramedida. Y puedes utilizar las paladitas. Y puedes utilizar las paladitas. Aquí para curarme luego, que me va a comer un impacto seguro. Pero a lo mejor no te rompes el blindaje. Aguantas mucho, ¿eh? La nave esa de frontal aguanta muchísimo, ¿eh? Ahora es cuando le pegáis la parte en dos, ¿eh? Como ya tenía dos de antes, ¿solo puedo pasar dos? Efectivamente. Y este se perdería. Y este se pierde, ¿eh? Ahí tienes que haber puesto, a lo mejor, un tío en propulsión para poder pasar más energía a propulsión. Claro, pues... Tengo dos de antes. Ya lo tenéis todo el programa, ¿eh? Si tú te crees que alguien se va a preocupar de lo que están haciendo los demás cuando ya mueven los tíos. ¡Uy! Bastante complicado. ¿Por qué han aparecido cuatro misiles delante? Vale. Pues ahora van los pediciles que hay ahí en la mesa, primero que todo. Y da igual el orden. En principio da igual el orden. Cada vez que mováis uno, lo mueves y lo giras. O sea, tú lo que haces es, ahora cuando no impacte uno, lo verás uno. Bueno, aquellos dos van a impactar, seguramente. ¿Y esto era...? No, el daño ya lo pone, ¿quién te lo ha disparado él, no? Fíjate en el daño. ¿Qué te pone que son? El puño son... Tres. Tres. Tres dados con un menos tres. Y un menos tres al frontal, que son diez. O sea, vas a siete. Siete o menos para superar. ¿Vale? Fallar dos. ¿Cuánto daño hace? Que son los... No sé. Por dos. Pues te comes cuatro daños. Ya está. Cuatro daños. No, no, no. Ya no tiras más. No, porque aún es blindaje. No tiras hasta que no son internos. Y ahora cuentas... Uno, dos, tres, cuatro. Y te quedas en el... No, no. Basta que pongas un toque en el uno. Ah, vale. He metido una vez por un tal... Sí. O sea, no, aquí. Cuatro daños. Uno, dos, tres, cuatro. No, no, en el uno. En el uno. Te quedaría uno más de aguanto. Uno hasta que empiecen a ser internos. Ah, me movería este. No, pero lo puedes girar. Ese puede hacer un giro. Por eso digo, solo algunos. Por eso digo, el giro es al principio o al final. Cuando quieras. Claro. Lo haces al principio y pataplas. A mitad. No. Eso sí que ya es condición ir sin ecuano. Porque si no, ya sería un tramo. Vale. Y es lateral, que es una putada. Porque esa nave... Tiene ocho. Tiene ocho. Tiene ocho. Es penetración dos. Y te hace cuatro. Con lo cual es un dado... Son cuatro dados. Y tienes que sacar seis o menos. Tienes ocho menos dos. Ahí sí que a lo mejor hay más internos. Una o dos. No es nada fallo, ¿no? Ah, solo un fallo. Solo un fallo que son dos. Con lo cual pierdes... No. Lo pones directamente. No sé. Ahí. Basta que pongas uno solo. Ya está. Haces uno, dos... ¿Para que tengo aquí tantos? Porque al final después sí se ponen muchos, sí. Vale. Ahora vendrían estos. Y a estos, como no pegan en ningún sitio, estos no pueden girar. Ves que pone la X. Y haces así. ¿Cuánto vez se alcanza? Y estos mueven ocho. Mueve ocho y lo giras. Para saber que este ya se ha movido. Y en el siguiente turno se girará. O sea, cuando los rojos se mueven, se mueven y desaparecen. Si no impactan a nadie, sí. Como que se difumina el disparo, ¿no? Como que ya se ha perdido en el disparo. Tengo más. 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 Esto es muy divertido. ¿Sabe cómo lo probamos? Haciendo carreras. ¿De qué es el tío? Con el tipo de nave que te guíen. Hostia, tío es la polla, eh. Tienes que me saca el juego de nave. Es que tiene un cono. Sí, como tiene un pequeño cono puedes poner. Eso es clave, en un juego de naves y tocando justo esa esquina. Y te sangran las orejas, porque llega un momento en el que tienes que tener en cuenta tanto. Es lo que ha hecho él. Como me voy para afuera, me giro primero y ya freno para el siguiente turno, haber movido el vector, pero yo ya me he movido al máximo. Llega un momento en que empieza a haber una cosa de mierda. Llega la mesa, que claro, es lo que le da esa sensación de que hay mierda por todo. Y vos te misi no tiene en cuenta que este tío estaba al lado de mí. Hay chatarra, las naves se rompen y miran como pecios espaciales rodando. Nada es el 1. Yo movería aquí, 1 para adelante y 1 para la derecha. Entonces yo aquí muevo 5 para adelante. Llega contra el plasma ese, Llega. No, porque 5 es poquito, pero... 5 es poquito, es que es muy lento. Pero se va a quedar en medio de un montón de mierda. Sí, pero la voy a esquivar. No puedo disparar nada porque nada está en alcance. Y no tengo misiles. Esa nave en el interpelario tendrá los torpedos que son estos. Sí, por favor, porque si no... Aquí tenía un chaval en defensa. Este me ha encantado. No, en defensa es solo para reparar. Ah, al final de tu turno, pero tú no te has activado aún, ¿no? No, no. Al final de tu turno, cuando te hayas activado, puedes utilizar la crew, tiras una tirada de operatividad táctica, que es el valor este. Y si recabas menos, recuperas uno del interpelario. Bueno, este. Vale, en fin te toca a ti ahora. ¿A mí? Vale, pues aquí ya hemos... Mueve hacia delante o cómetelo. No huyes. Si te equivocas, se considera que te ha sido el campo de batalla. Bueno, así es. Hasta luego. Y nave destruida. Y ahora... Y ahora de escopeta voy a disparar. Esto... ¿Escopeta? Vale. Eso, por cada... Solo cuesta uno de energía, con lo cual... Vaya a la ventana ya. Puedes gastar los tres y dispararle donde puedas. Que seguramente puedas incluso dispararle en el lateral. Si quisieras. Pero bueno, en principio creo que... Y ahí miras. ¿Cuántos dados tiras de poder? Uno. Uno. Pues tienes que tirar. Si gastas tres de energía, pues tiras los tres. Pero bueno, puedes tirar de uno en uno. Se supone que llegas, ¿no? Claro, tú puedes gastar uno. Por si no llegas, ves, en el lateral no llegas. Tienes que darle al frontal. Si quieres darle al lateral no llega. Haga, si hubieras dicho, le disparo al lateral, mides con uno y dices, no mierda, no llego. Pues los otros dos los tiras al lateral. O sea, si tú disparas, dices, disparo al lateral y no llegas, lo pierdes. Sí. Y luego... Es igual que tú dices, disparo los cañones, no sé qué, porque quieres que estás a seis y cuando mides dices, hostia, me estoy a seis. Has perdido energía. O sea, es... Y aquí hubo más por... No, no es muy bueno acercarse a la mola. Bueno, ¿cuánto tengo que sacar? La mola con el cuchillo haciendo así. ¿Cómo es latinada esta? ¿Qué defensa es? Hay un suriat haciendo así. En la que el cuchillo, ¿sabes? Ah, no, pero señor, no. Tienes que tirar él, ¿no? Oye, ¿quién se dice que tiene que tirar él? No, no, primero, a ver, aquí ya empezamos con otras cosas. Vale, coge un pilón verde, un pilón de los rojos, ¿vale? Y aquí tienes que tener en cuenta la velocidad que lleva el vector del otro jugador. Y lo tienes que poner en el mismo punto en relación al tuyo. Con lo cual, él está aquí, tienes que ponerla aquí. ¿Vale? Y ahora mides y miras la diferencia de vector. Es decir, y aquí se mira la diferencia que hay entre las dos para ver la velocidad. Oh, y vas a menos cuatro. A menos dos. ¿Cómo, dos o menos? No, vas a menos dos, siempre utilizas este valor. O sea, irías a impactar a seis. Seis o menos. Seis o menos. Pues tú, por cada impacto, que hace uno de daño solo, ¿no? Pues solo el dijeros. Vale, pues por cada impacto tiras un dado con menos uno. Ah, con cero. Pues entonces tienes que sacar once o doce para fallar. O sea, no tienes que fallar a la poderse, ¿vale? Pues nada. Clim, clim, clim. Oh. A la chapa. A la o a la chapa. El cuchillín. Y ahora preparo... Y ahora tira otro dado de ocho menos. Ocho a menos. Siempre fallo. Ah, no, eres yuyin. Sí, cerebro. No, no fallas. Oh, no. No pueden reparar. No dañas, ¿no? Si fallas. No, no, no. Molaría, ¿eh? Con un doce. Solo el delapado. Esta usada, esta usada. Dos. Y ahora tú. Oh. Oh, la mía llega a seis. Y puedo disparar. Ahí le puedes tirar un misil también en la cara. ¿Qué es el delapado? Y además en el lateral, ¿eh? Yo creo que... No lleva el lateral. Y lo tiene... O sea, no es lateral. Es todo el centro de la nave. Con lo cual lo tiene tocado. Esos escopetos no sirven para mucho. Es que en realidad son... Habéis visto de Spans. Algunos. Que tienen unas torretas que van intentando... Pues más o menos lo que llevan las naves. Esos cañones... Además son cañones hiper rápidos. Son cañones hiper rápidos. O este, dispara un misil. No son railguns. No, son cañones hiper rápidos. Uno de energía. Estas estarán bien para cuando te... Para en su casa si tiene mucha mierda cerca. Empezar... Y es cada lado. Cada tirada es un dado. Intentar afectar al misil. Toma. Tienes que darle y tienes que destruirlo. Lo que pasa es que eso lo estuvimos probando y tal y guay. No tiene los valores. Tengo que llegar en el interpretativo y ya estaré con los valores. De derribar el misil. Oh, dos heridas. O no sé. ¿Cara cero? Cuatro. Cada una hace dos. O sea, cada una... Daño es interno. Vale, a ver. ¿Cuántos hace dos antes? ¿Cuántos has hecho en total? ¿Cuántos te compras? Cuatro. ¿Por qué hay más dos? Le quedaban uno, dos. Salva dos. Vale, pues le quedan dos. Son cuatro. Entonces es... Uno, dos, tres, cuatro. Dos internos. ¿Vale? Pues por cada interno tienes que tirar un dado. O sea, tira a todos lados. Dos internos. Vale, cuatro. Tienes que mirar dónde te afecta, que es en las armas. Y el siete. O sea, pon otro cubo. ¿Ves ahí que tú empiezas a tener muchos cubos? Y el siete es la propulsión. Ya la propulsión, hasta que la repares, ya no la puedes utilizar. La de los laterales. La de los laterales. Pero puedes continuar girándote y tienes que buscarte la vida. Y puedo seguir disparando. Y el cañón, los cañones que tengas en el lateral, en este caso solo las HMC, no las puedes utilizar. Si es que no se puede confiar. Y puedo seguir disparando. Claro, y puedo seguir disparando con el cañón. Ah, no, con el misil también, claro. Sí, tú puedes disparar tu misil. Que todavía, todavía el sol es la de disparar una vez. Toma. Que igual lo ha pasado. Vuelve. Pero ese cañón también puede disparar al frontal. Pues continúa disparando. Porque solo se te han roto. Pero eso no se acaba. No, es el arco. El arco de ese arco. El 8 seguro. Y 6, no. Y tienes un menos 2, ¿no? 6 o menos. 6 o menos. Con 6 lo haces bien. Tienes que fallar. Pues entonces 2, bueno. Tienes que fallar el misil. 2 más. Tiras otra vez. Y si alguno coincide con este, bueno, alguno te va a coincidir. Ya van a internos, que es aquí. Que es cuando la nave se empieza a romper de verdad. El 11 y el 9. Pues mira que solo uno. Uno en sistemas que ahora no afecta nada. Y el otro vuelve a caer. Y el otro no. Tiras porque aquí ya empiezas a perder cosas que importan. ¿Otra vez tira? Tira, sí. Como repite. 6. Gente. Gente, pues un señor se va por las bordas. Y si yo he tenido energía, le puedo seguir disparando. Sí, pero no disparen más porque eso es como el... Ha venido. Vamos a dejar que para el viejo de un poco más. Ya me muevo. Puedo mover. Dos al lado. Sí, porque el siguiente en el lateral. Claro, el siguiente todo lo que falle, ya va interno todo. Ahora vas diagonal. Un disparo interno. Por todo, mira, es un impacto. La nave floja. Diagonal, diagonal. Sí, tío. En ese estás diagonal, sí. Sí, pero si chocan, simplemente que tienen contacto. Porque se tiene en cuenta también esto. La diferencia de la nave. Bueno, pero podría. El momento de daño que se pueden hacer entre ellos. Sí, sí, yo estoy aquí. Pero ahora se mueve y estás tú a tiro. Girarme. O era tiro mío. ¿Eh? ¿No? Enocar dos. Y en el giro es hacia el otro. Ah, bueno, no. Has puesto una escada así. No, pero en tiras dos. Uno y dos. Sí. Ahora es correcto. Te tienes que quitar el de arriba. Eso ya lo has gastado. Ahora sí que mueves lateral. Y la orientación, tienes que orientarla bien. Orienta la nave como te toca. De la nave, de aquí, de aquí. Así. Y ahora te mueves lateral. Y te quedaría un giro si quisieras. Ahí, ahí, ahí. Valentino no tiene promoción lateral, ¿no, Ramón? No. Bien. Bien. Bueno, que vamos a contar el último acceder. Está Vito de segundo armado y de capitán. Capitán. De capitán, sí. Un paso de cárcel. ¿Y esto mueve diez? Sí. No, que es un misil. Torpedo, limiter. Mueven seis. Y ya he gastado todo ya. ¿Cómo se vea el último? Y después te quedan las pistolas. O sea, tú llevas un número limitado. Si lo pones ahí, te voy a decir. Si lo pones ahí, ya no se va a poder... Cualquier movimiento se lo come, seguramente. Bueno, para empezar se mueve. Uf, qué pesastre tienes ahí. No, el pesastre se lo haría. Ya lo he atorcado. Ya. Pobre. Y ahora... No, si vas a mentar más. No, no, por ejemplo. Si ahora yo giro y me voy a pegar a morro... Claro, el morro está entero. Tú lo que tienes que intentar es que no te vuelvan a pillar el lateral. Y de mientras ir reparando la nave porque si repara... Bueno, es que igual ni te interesa reparar. O sea, solo por la propulsión. Con que repare la propulsión intenta sobrevivir sin que te mate. Puedes ir de allí y empieza a lamerla así. O por aquí. Pero es que me voy a 7. Sí o sí voy a 7 ahí. Claro, tienes que frenar. No puedo. Está bien. Ha venido a pegarle al morro equivocado. Claro, y tienes que buscarte la vida para aprovechar los propulsores sabiendo que no tienes los laterales y irte hacia donde tú quieres. A lo mejor tienes que cambiar la orientación y utilizar el propulsor trasero. Mira, está Vito haciendo cálculos. Está Vito haciendo así. ¿Habéis programado todo ya? Pues ahora va los misiles. Este misil, ñam ñam. Pues el frontal. Con lo cual, pues mira. Cuatro lados. Cuatro lados. A menos dos. A menos dos. Y en la que dos se extiende. O sea, fallas a once y doce. O sea, once y doce son fallos. Uno. Uno. Como esos. No sabes. Y se comes. Dos. Dos directos. No, el frontal es el lado. No, el frontal es el lado. No, el frontal es el lado. Basta que pongas uno. Solo uno. Ah, bueno. Y lo vayas bajando. Para no gastar 600.000. Este no le va a dar. Ese yo creo que no. Y se pone al quedar. Vamos a rascar. Hijo de perro. ¿Qué diría? No, no le da. Espera, espera, que hay que moverlo. Espera, espera. Mueve el ocho. Espera, pues muéve tú el primero que si no. Mueve tú el primero. Ahí. El ocho. Y lo giras. Pero. Aquí. Se va para adelante. Y este ocho igual. Ojo, a ver si te lo comes. Y lo giras. ¿Y por qué te empiezas? Los números dos se fallan. Ojo, que te la vamos. Y ahora que giras todo para adelante, se come los dos. Correcto. ¿Y por qué gira a mí? O, si me queda aquí en medio, no, ¿no? No, no, no. Si, si. Cuando tú arrastras, ya entras en contacto con el primero. No, no salta. No demo. Darle a... Andar siempre para allá. Pero, ¿de dónde en qué es esto? No, cuatro. Es de esquina a esquina. Pues si marcas aquí. Es decir, puedes jugar con una, pero al final siempre vas a utilizar... Si quieres jugar con una tocha, en plan, pues voy a poner un acorazado, que sea aún más. Algo tienes que poner de soporte. Aunque sea una... ¿No disparas? Si estás escuchando esto... Eres la resistencia. Eres la resistencia.